El público ya estamos a la espera de que se nos notifique con la audiencia de consideración de medidas cautelares. Así la Fiscalía a través de la resolución de imputación solicita ante la autoridad jurisdiccional la detención preventiva del dirigente universitario Álvaro Quelali, sindicado por el delito de conducta antieconómica. Son tres viajes que están siendo cuestionados al exterior y al interior del país, en este caso a Venezuela, a La Habana, Cuba y a la ciudad de Tarija. Quelali fue aprendido, se acogió a su derecho de guardar silencio y al momento aguarda su audiencia de medidas cautelares en celdas de la Fuerza Anticrimen. ¿Cómo considera su aprehensión, don Árvaro? ¿Y Quelali, cómo ve su aprehensión, por favor? Todavía se están analizando los elementos dentro del proceso de investigación. Simplemente se ha dado a conocer de que se ha hecho efectiva esta aprehensión en contra de esta persona. La Fiscalía no descarta convocar a otras autoridades y exautoridades universitarias a declarar, entre estos el exrector Waldo Albarracín. Sí, es considerado por el Ministerio Público para que preste su declaración informativa. ¿Qué es el nombre del exrector? Álvaro, perdón, el señor Albarracín, Waldo Albarracín. Gracias. Gracias.